Comenzaba la carrera y el día sábado la prueba especial número 1 iba a ser complicada Más de lo previsto para muchos, una denominada prueba filtro de 31 kilómetros 180 metros La prueba especial número 1 de la carrera denominada el cajón Villapá de Pismonti Que iba a ser complicación para los protagonistas del rally argentino La prueba filtro puede ser el rally 1, como hay unos cambios de ritmo, veloces, trabados El piloto que esté bien concentrado puede hacer una diferencia en tiempo Va a ser un filtro, si bien es rápido, es ancho, pero el que no cuida puede quedarse Se va a poner mucho a prueba el tema de los autos porque 31 kilómetros a un ritmo fuerte Hay que ver de dosificarlo, el que no lo pueda dosificar probablemente llegue con poca goma, que llegue con problemas Se arranca rápido, se pone trabado, hay cruces de río, hay un río que tiene mucha agua Normalmente se hace como una laguna más que un río, se estanca el agua Tiene tres cambios de piso en el mismo tramo No solamente de piso sino también de velocidades porque empieza con un trabado veloz, sigue trabado Con un piso más blando, con piedra suelta, termina bastante veloz también con un piso muy lindo, muy firme Que no se va a romper para nada El enlace también es muy largo para realizar otro tramo y después llegar a la asistencia Entonces un problema que uno tenga me parece que va a ser difícil llegar a la asistencia y poder solucionarlo Si rompe una goma, tiene que parar, cambiar y eso te deja fuera de la carrera Izquierda, media, menos Media, menos, uno Derecha de uno menos a los 40, uno menos tarde Sale izquierda a fondo Salimos con una goma rota Izquierda a fondo, 30, izquierda, uno y medio Uno y medio a la izquierda ¿Con cuál goma? Una delantera Izquierda a la izquierda Izquierda a la izquierda Tengo que parar a cambiarla Si ¿Lo paramos acá? Un poquito más adelante Derecha a fondo No se lo puedo creer Esperemos un claro Me parecía que venía algo mal, boludo, no podía venirse mal el auto La puta madre En el plano, en el plano, en el plano, en el plano que se nos va a caer el auto Más en el plano Acá en el plano, en el plano, en el plano, en el plano, en el planito Vamos rápido Ahí voy a correr Yo creo que A ese tramo creo que habría que dividirlo en tres partes Mentalmente para poderlo correr En temas de velocidades, ¿no es cierto? Ver a ver como encarar, hacer una primera parte bien La segunda y la tercera parte También inclusive dividirla en dos para llegar con gomas y llegar con buenas posibilidades de final En 30 kilómetros si no enganchaste el ritmo ideal En 30 kilómetros puede perder la carrera Si uno sale dormido puede perder mucho y quizás después no se recupera. Hay que saber que tu ritmo es el ritmo ideal, capaz que otro venía medio segundo porque quería otro más rápido y se acaba la carrera. El que logre saber en qué momento acelerar y en qué momento ir más tranquilo, cuidar las gomas y cuidar también el auto, no irse afuera, me parece que ahí está la clave grande de esta carrera. Gracias por ver el video.